La noticia de la salida de David Faitelstone de ESPN y su inminente llegada a Televisa ciertamente ha causado revuelo en el mundo deportivo y en las redes sociales. Faitelstone, conocido por sus comentarios apasionados sobre temas deportivos, había afirmado en el pasado que antes muerto que trabajar en Televisa. Sin embargo, su cambio de opinión ha generado diversas reacciones. Porque yo entiendo muy bien cuáles son mis raíces. Es como si hubiera esto a Saga en el campo de Chivas. Muchos seguidores de Faitelstone han expresado su tristeza de ver que una de las figuras más representativas del canal y con gran análisis respecto a temas deportivos, toma sus maletas y se va a otra señal televisiva. A donde vaya, seguiré siendo el mismo. Yo decidí, renuncié a algo, sí, renuncié a una gran empresa. Pero no solo sus fans también, algunos colegas como Rafa Mercadante, quien en un mensaje en Twitter lo llamó incongruente y señaló que su cambio de actitud de criticar a Televisa a unirse a ellos ha dejado perplejos a muchos. Ahora te convencen a dejar ESPN, tu padre, como así lo denominaste en tu despedida. Por supuesto que se siente traicionado. Las redes sociales también se han llenado de comentarios y divididas sobre esta noticia. Algunos han expresado su sorpresa y decepción, mientras que otros han insinuado que Faitelstone pudo haber sido motivado por una oferta tentadora. Al final todos demuestran que tienen un precio. En resumen, la decisión de David Faitelstone de unirse a Televisa después de años de criticar la empresa ha generado un debate en línea y ha llevado a preguntas sobre su coherencia y motivaciones. El tiempo dirá cómo abordará temas deportivos en su nuevo entorno y así continuará con su estilo apasionado de comentarista. Vienes a nuestro estilo, navegamos con las banderas de la crítica, el análisis y la gracia. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Lili Estefan llama Dolida a Araceli Arángula. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!